El amor De mi cariño, tan profunda mi pasión Que la fiebre que me abraza Me hace perder la razón Con un cariño profundo Con mi más grande ilusión Te llevo en mi pensamiento Por donde quiera que voy Pensando en ti solo vivo Sin apartarte de mí Por amor de Dios te pido Por amor de Dios te pido No me hagas tanto sufrir Con mi más grande ilusión Por donde quiera que voy Por donde quiera que voy Pensando en ti solo vivo Sin apartarte de mí Por amor de Dios te pido Por amor de Dios te pido No me hagas tanto sufrir Por amor de Dios te pido Por amor de Dios te pido No me hagas tanto sufrir